La información que llega desde Pando, allí se ha detenido una banda de atracadores que opera con menores de edad. Los integrantes de las mismas son menores de edad, por eso la ciudadanía pide también mayor control por parte de la policía. En los últimos días vecinos del barrio Victoria en Cobija fueron víctimas de constantes atracos, incluso a plena luz del día. Los vecinos alarmados por esta situación decidieron organizarse para hacer frente a los antisociales, por lo que la policía tuvo que intervenir en la zona. Hemos determinado que aquellas personas que estén involucradas en rojo que viven aquí en el barrio se los va a expulsar, ya no van a tener que vivir aquí. Y aquellas familias que también acopien o que fomenten esos vicios de sus hijos también van a ser expulsadas. La policía detuvo a Daniel Inumabaca acusado de robo y a Niki Inumabaca por amenaza de muerte a un morador del barrio. La policía reforzará los controles. Obviamente han hecho un llamado a la central de Radio Patriot y lo que han hecho es constituir su lugar y han podido también con la aprehensión del hermano del autor del robo suscitado en este barrio. Tendríamos aprehendidas una persona por el delito de robo de los enseres que se han sustentado en el barrio Victoria y el hermano en este caso del denunciado también se le encontraría en calidad de aprehendido por las amenazas vertidas en contra de la víctima. Gracias.